Voy a mostrar el funcionamiento luego de depurar el programa y de haber hecho una aproximación lineal por mínimos cuadrados de cada tramo. Vamos a probar el resultado. Y bueno, aquí tenemos diferentes pesos y bueno, lo que tengo que decir es que tenemos un error del 2%, alrededor del 2%. También cuento aquí con una báscula de verdad para comparar el funcionamiento. Bueno, vamos a empezar con un peso de, vamos a empezar con un peso de, este es, 74,5 gramos. Aquí nuestra, mucho cuidado, mucho cuidado ponemos aquí, mucho cuidado, uso. Y tenemos el botón de cerrar las variables es el primero y el resto de botones es para el botón de tare. Que modifique también eso en el código y vemos, lo que no mostré anteriormente es que al apretar, por ejemplo, al apretar continuamente el botón de tare, se puede ver como, como varía la medida. Y habíamos medido 74,5 gramos. 74,5 gramos. 74,5 gramos con un error del 2%, ¿verdad? Más o menos. A este peso se le da bien, 74 en la báscula de verdad, 74,5. Pues la aproximación lineal no salió bien en este caso, ¿verdad? ahora vamos a probar el de 102 este sería 102.4 y con mucho cuidado ponemos nuestra balanza y cerramos y apretamos cualquiera para botón de tare y vemos como varía esto en realidad 100 bueno tiene un error del 2% esto tendría que ser un peso de 102.5 y ahora vamos a pesar vamos a proceder a pesar un peso de 113.3 yo ya que me sé de memoria 113.3 en la balanza de verdad y con mucho cuidado en nuestro músculo 113.3 113.3 con mucho cuidado cerramos y el botón de tare bueno vemos que tiene un error del 2% pero esto también es porque si mantenemos presionado el botón de tare vemos que es lo que varía en el monitor serial tenemos el voltaje en milivoltios y el peso en gramos y eso es debido a vemos aquí en el multímetro como varía el voltaje por la variación misma de la galga extensiométrica con la temperatura tiene un error y por eso nuestra medida tiene un error del 2% las básculas electrónicas profesionales es que tienen un un control o sea ellos implementan en el código un control restándole el error y eso bueno ahora vamos a pasar a medir por ejemplo por ejemplo esta este es un candado que encontré y esto pesa 181.6 vamos verificar 181.7 181.7 y con mucho cuidado a ver si podemos poner en nuestra báscula cerramos esto 0 y vemos aquí si presionamos por ejemplo vemos que tiene bueno un error del 2% más o menos esto era esto era 181.6 178.03 bueno ese es el funcionamiento hasta ahora tengo que hacer vamos a ver todavía varias aproximaciones por mínimos cuadrados de varios tramos de mi recta verdad la idea es llegar hasta 300 gramos o más 500 verdad el problema es que no tengo pesas para llegar hasta hasta 500 gramos y vamos cerramos y eso es todo así entonces vamos a ver vamos a ver